Después de más de dos meses de estar buscando la forma de que el padre Juan Carlos Centeno Cruz, párroco de Sibalché, acceda a casar a una pareja de jóvenes, simplemente se negó, lo que obligó a los contrayentes a viajar a otro municipio, donde les pidieron una carta de recomendación del sacerdote que no los quiso casar. Mamá del novio hizo un llamado a lo visto para que atienda esta y muchas quejas contra el párroco del municipio de Sibalché, y ella misma nos cuenta la historia. Mi hijo se ha querido casar por la iglesia y he llevado evasivas del padre, y yo siento que él no es nadie para venir a ponernos un protocolo de decirnos qué días nos debemos casar o qué días debemos casarnos, al contrario, él nos debe ahuyentar, a decirnos, ¿sabes qué? Fíjate que te podemos impartir las pláticas, te podemos dar algo, un tema referente a esto, ya que nuestros hijos a veces se quieren casar, quieren participar y quieren demostrar y quieren ver su fe ante Dios, lo quieren hacernos de esa manera. Y porque no me doy por vencida, por eso estoy haciendo eso, para que me escuche el obispo y que le diga, cuando menos que haga las cosas como de ser, que todos tenemos derecho a ser pobres, no es una vergüenza. Tener buen apellido, que eso Dios cada quien se lo dio, pero tratar mal a la gente, eso no se vale, porque va a llegar un día, un tiempo, que la gente se enoje con el padre, lo que está haciendo, y lo que va a pasar, que lo van a venir hasta golpeando. Va a llegar una persona impulsiva, que lo haga Eric, por la forma y la reacción como ellos son. De hecho, su familia casi, nunca los veía casi a la iglesia. Ahora que está su hijo, de ellos y familiares, veo que todos los domingos asisten a misa. ¿Por qué no asistieron mucho antes, cuando el padre de José Luis estaba? Se supone que tienen mucha fe, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿qué pasa ahí, Eric? Yo esté o no esté el padre de José Luis, mi fe cuál es? Es a Dios. Yo no lo estoy acusando, ni tampoco quiero que el obispo le haga daño. Simplemente quiero que le diga que él actúe con mucha fe, porque él es un sacerdote. Ahorita me importa lo de mi hijo, que mi hijo que es lo que más amo, que mi hijo se sienta bien, que mi hijo no se sienta desplazado, o que cambie su religión, nada más por cuestiones, dice el Señor. Que es un sacerdote, se supone que él es un sacerdote, que está empeñando a su fe y su palabra a Dios. No a cualquiera se los está dando, sino se los está brinando al Señor, que es nuestro Padre absoluto, que es el que rige nuestras vidas de cada quien. Prácticamente, llevabas más de dos meses buscando casar a tu hijo por la iglesia. Sí, por la iglesia. Ahorita no hay problema, porque ya como te dije, no es la fiesta. Yo lo voy a casar por el civil, porque no hay ningún problema. Pero yo creo que esto es algo chornoso, que no debería de existir aquí en el pueblo.